Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga Vamos a hablar de algunas cositas de Liga Deportiva Universitaria Tema repeto, una gran chance que perdimos hace un par de años por no haber fichado un futbolista Simplemente espectacular También vamos a hablar un poquito de Liga Femenino que jugó el día de hoy Quiero empezar hablando de una pregunta que me dejaron en el análisis del partido contra la Universidad Católica Que me parece importante mencionarla y analizarla ¿Fue ilusión esta evolución de repeto o es un hecho concreto y es una realidad? ¿Qué le pasa a Liga Deportiva Universitaria? Vamos a empezar por ahí y esto vamos a analizarlo todo en la canchita Bien, y para este análisis me parece necesario analizar en la canchita Porque yo creo honestamente que Liga no ha involucionado Repeto, para mí mantiene la misma idea Pero hay un factor que es innegable y es el aspecto individual de Liga Deportiva Universitaria Está claro que hoy pasamos por un bajón futbolístico y físico A eso le sumamos la gran cantidad de bajas que tiene Liga Deportiva Universitaria Y por eso vamos a la canchita Uno de los primeros puntos en los que podemos notar un bajón claro de Liga Es en los dos zagueros centrales Tanto en labores defensivas como en labores ofensivas Defensivamente sabíamos y lo hablamos varias veces en el canal Que ponerlo al Kunti y a Ordoñez era dar ventaja Porque eran dos jugadores que no habían jugado juntos Y sobre todo Ordoñez venía de una baja muy larga Y el Kunti sabemos todas las limitaciones que tiene Al perderlo a Guerra por lesión y Corozo por infección de COVID Claramente Liga se mermaba defensivamente Y en el aspecto ofensivo ¿Cuántas veces hablamos de Corozo empujando al equipo Más o menos desde esta zona Permitiendo que los laterales tengan una altura muy buena Alta y sobre todo dando una amplitud muy interesante Y fijando obviamente por dentro a uno de los interiores Y desde aquí Corozo cuántas veces filtró pases para los laterales Para que puedan lanzar centros Hay una jugada que seguramente la recordamos En un gol de Adolfo Muñoz Que él filtra todo este lugar Este sector de la cancha Y Muñoz llegó y definió Eso lo perdimos Y Guerra que quizás no es su fuerte El romper en conducción o lanzar pases Si es mejor que el Kunti O sea si te da más efectividad Cuando intenta hacer algo diferente Entonces se pierde desde atrás Ya perdimos un valor importante Que son los dos zagueros centrales Si nos vamos al medio campo Una cosa es jugar con Piovi Y otra cosa es jugar con Alcibar Alcibar desde acá Y lo decía en el último análisis Desde la base Me parece sencillamente espectacular Porque es un jugador que a través de pase Rompe línea siempre Cada pelota es casi una ruptura de línea Por dentro interesantísimo Después claro Depende del que recibe Para ver si le puede dar continuidad Si recibe cómodo Y se puede dar la vuelta Etcétera Pero Alcibar desde acá Es muy bueno Quizás mejor que Piovi Pero que te daba Piovi Intensidad Piovi te corría toda la cancha Y junto a Villarruel Armaron una pareja de medios centros Muy intensa Con buena técnica Y además se entendían De manera perfecta Porque cuando él se quedaba Lo veíamos a Villarruel atacando Y cuando Villarruel se quedaba Piovi trataba de ocupar estos lugares Hoy me parece que la función Está más marcada O se nota más Él tiene que quedarse acá Tiene que haber siempre Un volante base Cuando está Villarruel Liga juega una cosa Y cuando está Alcibar Juega a otra cosa Entonces me parece Que esta pareja de medios centros Todavía no está compacta Todavía no se entiende bien Tienen cuatro partidos Para entender Cómo juega el otro Y tratar de sacar provecho A sus virtudes Pero ya hay otro cambio importante En la manera de jugar Los dos medios centros Después nos vamos A los de arriba A los interiores o extremos Por cómo estaba jugando Liga A mí me parecía Que Marcos Caicedo Se iba a terminar Quedando como titular Por su velocidad Por su potencia física Pero le terminó Ganando el puesto Adolfo Muñoz Que no te dará Tanta potencia Ni tanta velocidad Pero es un tipo Muy listo Para encontrar Espacios desocupados Es inteligente Para recibir en estas zonas Y generar paredes Con los interiores Con el 9 Y en ese sentido Creo que le sacó ventaja Además El chavo Me parece que cumplió De buena manera Siendo un lateral Un poquito más profundo Y más lanzado Hacia la raya de fondo Hoy lo tenemos A Billy Arce Que a mí me parece Un gran futbolista Un gran proyecto Pero lo veo todavía Lejos de un nivel Alto Competitivo Para Liga Deportiva Universitaria Son chispazos Hay momentos En los que marca Una diferencia espectacular Y hay partidos Como por ejemplo Contra Santos Contra Católica Donde prácticamente Se borra Entonces acá Ya hay otro cambio Importante Una baja notable En Liga Sumemos que Marcos Caicedo No ha conseguido Llegar a un gran nivel No hubo acá Me parece un relevo Apropiado Para Adolfo Muñoz Si nos vamos al centro Está Junior Sornosa Criticado Resistido Porque no la rompe Porque no hace 10 goles Todos los partidos Porque a veces parece Que eso espera La gente de Junior Pero Junior Era clave En Liga Deportiva Universitaria Cuando presionábamos Recuperábamos La pelota rápido Siempre Y lo puntualizamos Muchas veces Villaruel Inmediatamente Para Sornosa Y estos dos Se buscaban siempre Y estos dos Generaron seguramente La mayor cantidad De ocasiones Favorables Para Liga Deportiva Universitaria Hoy está Johan Julio Y lo decía El otro día A veces Johan toma Decisiones Un poco raras Hemos perdido La claridad Que nos daba Junior Sornosa Por la verticalidad De Johan Julio Que a veces Otra vez Es productiva Otras veces No es productiva Y en la banda derecha Perlaza ha mejorado Eso si es un punto a favor Pero El Choclo Quintero Como interior Lo hemos dicho Se lo preguntaron El otro día Repeto Y se puso bravo Porque poner un jugador Que es netamente De raya Jugar como interior Cuando claramente No tiene Primero Las características Técnicas Para jugar ahí Y después Físicamente Es un tipo Que le puede sacar Provecho Por fuera Y no como interior Acá El que venía jugando Un nivel muy interesante Y está volviendo Bastante bien Era Matías Zunino Y se nota Zunino fue claramente Uno de los mejores futbolistas En el partido De Universidad Católica Conclusión Para mi Repeto No ha involucionado No fue un espejismo Creo que Liga Va dando pasos Cortos Demasiado lentos Hacia una evolución Pero los está dando Hoy Lamentablemente A Liga Se le lesionaron Varios jugadores Se enfermaron También varios Y eso ha afectado Al rendimiento Colectivo Hay un llamado De atención Claro Para el técnico Y a mi me parece Que si Porque Liga Es un equipo Que rota poco No es malo De vez en cuando Por ejemplo Nazareno Y Viveros No han tapado Un solo partido En un partido Relativamente fácil Olmedo Por ejemplo Podías ponerlo A Nazareno O a Viveros Para que gane Experiencia Y para que el titular Descanse Contra Olmedo Porque no cuidarlo A Perlaza Y exigirlo tanto Al punto Que llegó a lesionarse En el partido Contra Santos Y ahora No estoy seguro De cuando va a regresar Pedro Pablo Perlaza Le pasó a Vega Vega no es el gran futbolista Lo hemos hablado tantas veces Lo mejor de él Es su entrega El sacrificio Por el equipo Pero a él Le costó bastante Entrar en sintonía Yo creo que nunca llegó a entrar Porque jugaba muy poco Entonces Ese sí es un llamado De atención Bastante claro Para Pablo Repeto Es necesario rotar Por lo físico Y por lo futbolístico Porque no puedes mandar Jugadores Que no sumaban Ni 100 minutos Al partido más importante Del año Como Edison Vega Contra Santos Pero más allá de eso Una vez más Creo que Liga Está dando pasos De evolución No ha involucionado Simplemente Una mala racha Ha afectado los resultados En la última parte De la temporada Hablemos de otro tema Rápidamente El día de hoy Liga Deportiva Universitaria Femenino Jugó La semifinal De ida Contra el club deportivo El Nacional Partido que se disputó En el estadio Rodrigo Paz Delgado Derrota para Liga Dos goles A cero Doblete De Madeleine Riera Anotó al minuto Tres Y al minuto Diez Habíamos hablado Que este Nacional Llegaba como el equipo Más fuerte A esta parte Del campeonato Y me parece que lo ha dejado Plasmado En el resultado Veremos como nos va En la revancha Ojalá podamos hacer Un buen partido Dos a cero Tampoco parece un resultado Tan irremontable Veremos como nos va En la revancha Y si es que suben el partido En Facebook Lo veré Lo analizaré Y mañana Haremos también Un comentario cortito De lo que fue Esta derrota De las guerreras En semifinales Y para cerrar Me gustaría hablar De Juan Ignacio Dineno Centro delantero Del que hablé mucho Me parecía que era Una alternativa Muy buena Para Liga Deportiva Universitaria Jugador que cuando Salió de Barcelona Muy criticado Y de manera Absolutamente Injusta Tenía un costo Aproximadamente De 700 mil Dólares Hoy el delantero Está atasado En más de 10 millones Esto por Pumas En Transfermark Está más o menos En los 3.8 millones De euros Que nos daría Más o menos 4 millones y medio De dólares Pero obviamente Sabemos que los equipos Pueden elevar esos precios Y ya se hablaba De 10 millones Y me parece que Liga Debería abrirse Un poquito más Buscar por otros lados Recomendaciones De futbolistas Porque si Liga Llegaba a fichar Este delantero La rentabilidad Deportiva Seguramente Iba a ser muy buena Y la económica Mucho más alta Liga se fue Por Rodrigo Aguirre Y me parece Que en este momento Por todo lo que Implicó la venta De Aguirre Ceder los derechos De Pervis Estupiñán Jugador que ha Multiplicado Quizás por 10 Su costo en el mercado Me parece Que los resultados De ir por Aguirre No han sido Lo buenos Que uno se esperaba Mientras tanto Dineno Un delantero Que estaba aquí En territorio ecuatoriano Que tan solo Tenías que ir Hablar con Racing Y nada más Me parece Que Liga Deportiva Universitaria Pudo haber tomado Algunas decisiones Distintas En cuanto Al centro delantero Una pena Porque era un jugador Que realmente Me ilusionaba Verlo con la camiseta De Liga Hoy tasado en 10 millones Prácticamente imposible Verlo por acá Hasta aquí Nada más De este video Si te gustó No olvides darle Me gusta Comentar en la parte De abajo Esto es Mundo Liga Siempre gracias Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos